Música Fake ass niggas talking shoot on these computers Cuando pasen por el hood, catarán shooters No hacen más que hablar y no saben nada de na Los de siempre me recuerdan, siempre sido real Si te fumas 20 porros es que estás burlao Si no sigues a las masas es que estás burlao Si no piensas como todos es que estás burlao Los profesores se picaban porque era avispao Me decían que iba a acabar siendo un fracasao La envidia es muy mala, homie, esto está comprobao Gente mala, gente insana y en todos lados Miramos por los leyes y a los demás vetaos Tu mierda no nos gusta Tu piba nos ve y lo disfruta More, nos aceleraos Menores puestos pa' lo suyo y viejos retiraos Si tengo los monchis ve a por chicharrón Con carne salada aquí ya es el mejor ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!